¿Cómo sigue la medida de fuerza? ¿Se ha levantado el paro? ¿Sigue el paro? Bueno, mirá, anoche como a la medianoche volvió a venir infantería y la policía vino a saber, policía federal, y bueno, nos pidió de buena manera que buscáramos una forma para que querían trabajar en conjunto para que dejáramos seguir los camiones o irnos, y bueno, nos ofrecieron una modalidad para parar los camiones, y bueno, los muchachos que estábamos ahí, la mayoría no quiso optar por esa modalidad que ellos pedían, que era ir uno de nosotros con un oficial e invitarlo a que pare por voluntad propia del camionero una o dos horas. Era opcional y bueno, vimos que no iba a dar resultado eso, entonces decidimos volver a levantar el corte, pero bueno, estamos viendo, estamos charlando de nuevo ahora con los muchachos de qué vamos a hacer, si vamos a volver ahí de nuevo ahí, o vamos a ir para otro lado, a apoyar a otros cortes, porque vemos que acá hay una empresa, hay una empresa que, bueno, que es una empresa grande, que es la piedra, la piedra esa que está en el camino, ¿no? ¿Se puede nombrar la empresa? Mirá, no quisiera nombrarlo para no armar un problema, ¿no? Tanto sea para todos los camioneros que estábamos ahí, a mí no me afecta nada, ¿no? Y ninguno, porque no hacemos lo que hace la empresa, pero bueno, le detuvimos un par de camiones en las horas y ellos directamente hablan con el ministro en Córdoba, no hablan con la policía. Bien. Por eso no te puedo dar el nombre, por ahora no te puedo dar el nombre. Bien. Franco, ustedes estaban realizando el corte en el cruce de rutas 1 y 17. Sí, 1 y 17. Bien. Además no son los únicos que están realizando esta medida de fuerza, sino que son varios y ya es, si no me equivoco, el quinto día. Sí, esto arrancó el día mes a las 12 de la noche. Nosotros acá arrancamos el domingo a las 12 de la noche. Nosotros ya estuvimos tres días, hasta ahora tres días. Y los otros muchachos ya hacen hoy, ya están cumpliendo cinco días en otros lados. Bien. Acá en la zona queda, bueno, hay San Francisco, pero es Josefina, aparte de Santa Fe, en Autovía, Santa Rosa, Río Primero, el peaje ya de Montecrito, lo que sabemos que está acá en la San Estaba, en la Carlota, lo que es provincia de Córdoba. ¿El otro día? Sí, sabía. Pero bueno, Rafael, hay muchos lugares para el lado de arriba, provincia de Buenos Aires, Paraná, todos los lugares, Puente de Victoria. El otro día que charlábamos con vos, nos decía, bueno, esto es organizado por tres agrupaciones de cambiorelos autoconvocados y por ahora es por tiempo indeterminado. ¿Tuvieron alguna respuesta, algo en estos días? ¿Alguien se comunicó con ustedes? Mira, por lo que supimos con los muchachos que estuvimos hablando, los secretarios de una de las agrupaciones que están en este paro, que son ultra, tuda y autoconvocados, era martes o miércoles que podía haber una reunión, pero bueno, hoy recién arranca el miércoles, así que ayer no hubo nada y hoy recién arranca el miércoles. Esperemos que en transcurso del día puedan ofrecernos una reunión la gente del gobierno. Lo veo difícil, pero bueno, hay que tener fe, ¿no? Bueno, ¿podés repasar, el otro día lo decías, pero podés repasar lo que están solicitando los transportistas a la hora de ser escuchados y esta recomposición salarial para ustedes? Sí, nosotros estamos reclamando el kilómetro que levante el kilómetro su valor, que está por el piso. Reclamamos cosas en general, los precios de las gomas, el gasoil, y lo que más nos afecta a nosotros es el precio. Nosotros la mayoría de los que estábamos ahí hacemos cereal, y nosotros nos pagan por toneladas, son más o menos 30 toneladas que llevamos, alguno más, alguno menos, y pedimos que se unifique la tarifa en la carta de deporte y pedimos que se levante el kilómetro para los que hacen cargas generales también, porque no solamente somos nosotros los que estamos ahí cerealeros. En todos los cortos hay gente que hace cargas generales y está parada ahí también reclamando. La gente un poco se confunde, ¿no? Los camioneros te dicen, yo no tengo nada que ver, pero es para todos. Nosotros estamos reclamando para todos. Bien. Antes, ¿cuánto hace que viene desfasado el precio? Bueno, en realidad hace 30 años más o menos, pero ahora ya se siente más, ya no se puede más. En esta época ya se hace... Sin color político, te lo digo, no me interesa. Yo siempre digo que mientras se pueda vivir bien, no importa el color político, eso es lo que pienso yo, ¿no? No soy ni de un lado ni del otro, pero hace un par de años atrás que estaba el otro gobierno, nosotros que hacíamos cereal, teníamos mucho trabajo. Bueno, este gobierno parece que nos terminó de... Ya veníamos un poco golpeados, pero trabajábamos mucho. Las cosas aumentaban, pero trabajábamos mucho, quiero decir. Acá no hay trabajo ahora y las cosas siguen subiendo. Entonces, ahora ya no damos más, esto ya no... No lo podemos sostener más, ya no va más. No podemos pagar más nada. Una goma vale 70 mil pesos. Y la referencia que siempre usó el camionero del cereal es que tiene que quedar una goma por viaje. Claro. Es imposible. Tenés que hacer tres o cuatro viajes para que te quede la goma hoy en día. Una... Lo comparás y vos lo ponés en la balanza y decís cómo se fue todo para arriba, ¿no? Y el flete quedó abajo, porque si nos tomamos la referencia siempre el cerealero de una goma por viaje y ahora tengo que hacer tres viajes como mínimo para pagar la goma esa, me parece que quedamos medio atrás, ¿no? ¿No te parece? Sí. Franco, bueno, seguiremos de cerca qué va sucediendo con esto. Te vamos a seguir molestando para seguir conociendo la situación de ustedes y también de lo que tiene que ver con estos cortes de rutas que se están realizando. Te dejo un fuerte abrazo. Vale, bueno. Gracias a ustedes. Andén bien. Allí pasaba Franco León, camionero, autoconvocado, hablando un poquito de este corte de ruta. Bueno, se ha levantado aquí. Y... Eh...